Amigos y bienvenidos al episodio 149 ¿Cuántas? No Los 49ers que van al Super Bowl, ¿no? ¡No mames! ¡Deportes! ¡Deportes! El novio de Taylor Swift fue de donde? ¿A un equipo? El de los jefes Como jefes Muy bien Y hoy tenemos mucha variedad Juegos Y algunas series Ok Porque la vez pasada fue mucho juego Y me cansé de hablar Pero ahorita les toca hablar a ustedes Nomás deja hablar cuando a alguien le interesa Exacto Porque no he jugado yo este juego que ustedes Que está tomando el mundo por sorpresa Oye, Pune así, güey No mames Con una pasión Bueno, sí, lo que sigue Pues sí, güey La escaleta Aquí estoy viendo los camis de la productora No, es que sí, güey No, es que no existe Le estás hablando y por dentro No me interesa, güey Te va como el Homero El Homero El Homero El Homero Empezamos Los Time Pirates Bueno, amigos Pues Videojuegos ¿Quién tiene primero? ¿Videojuegos o series? A ver Los juegos Juegos me gustan más que las series Pero las series también Bueno, vamos a empezar con videojuegos Con un Hands-On Que lo empecé a jugar Hace unas horas La siguiente semana Ya que Dubín Y yo le vamos a dar Duro y tupido esta semana A Suicide Al Scudón Suicida Sí Fíjate que El escuadrón suicida Pero yo Suicide Squad Quieren ser Justice League Y la banda está emputada Porque matan a la Justice League No, ya lo spoileaste Lorenzo Menso Güey, sale en el pinche título Güey ¿Qué quieres? Ya, la gente se spoileó Güey Menso ¿Qué se llama el juego? Harry Potter y la Orden del Fénix Sale un Fénix No, mames Güey Me spoileaste A ver, ¿cuál es la Orden del Fénix? La Orden del Fénix Es unos tres sacos de pastor Güey No sé ¿Cuál es el Fénix? No sé cuál sea la Orden Una bola de cabrón Bueno Este juego que Hubo mucho mame Se ve que nos extrañamos Hubo mucho mame Porque pues es un huele a gas Un ganguey más a serbes Este Y se retrasó Y se retrasó Y drama Y drama Y pues la última La última aparición De Kevin Conroy Y los medios No pudieron cubrirlo los medios No les mandaron los códigos ¡Ah! Pero Y la gente que le entró al deluxe Les apagaron el servidor 100 dólares Va a ser el peor juego del año Pero no Pero bueno Ahí les va Mi humilde opinión Como muy fan de la trilogía de Arkham Bueno, del 1 y del 2 El 3 me gusta Pero Rocksteady Pero medio El pedo del carro Lo discutimos mucho En su momento Y todo el batimóvil Como que No sé Estaba No estaba tan mal A mi me gustaba Que era un videojuego Open World Muy estilizado Y casi siempre juega Un Open World Que es La réplica Así de la ciudad Pero ya para el tercero Decías Este pinche Un real Ese estaba tombado Un real En 3 Vagazos mamados Un real En 3 Y este es un real engine 4 Este es un real engine 4 El rizas El rizas El rizas Yo creo que no he visto un juego tan optimizado como este Pero ahorita vamos Los modelos también mamos No mames Espérate Entonces este juego Que es un multiplayer Loot shooter Donde Juntos a 4 personajes Que son Pues wey Deadshot Está Harley Quinn Que es la Harley Quinn De Arkham Está increíble Wey Captain Boomerang Que está a poca madre Y King Shark Que es No mames Está Está irreal Wey ¿Y cómo eliges? Con el pad Wey Cambias Así en tiempo real O puedes jugar El cooperativo De 4 Ya has quedado Con uno Me empecé con Captain Boomerang Pero fíjate que Deadshot Me gustó un chingo Es que no te voy a despolear Pero si tienen como Una mecánica cada uno Que cambia O sea Ya ves que tienen como un gadget Si Entonces el gadget Es muy diferente en cada uno King Shark no trae gadgets Wey Pero si es como muy diferente Me empecé a jugar más Con Captain Boomerang Y las armas están poca madre Pero bueno Pero Que divertido está cabrón Buen control Y el control está De no mames Pero A ver Ok Es digamos que es Como un Gears Porque los monos son como toscos Con Borderlands Con Borderlands Con Con este Con Spider-Man Y Son Ced Overdrive Bueno Porque Wey Literal La verticalidad está increíble La ciudad de Entrópolis Está poca madre Wey Uy wey Te cago Está poca madre Hay como trenes Play 5 Hay como trenes Wey está lleno de grafitis De los superhéroes El desmadre de Brainiac Lleva 3 meses que empezó O sea porque O sea literal La sucesa de squad Amanda Weller Que es doña Doña Star Wars Wey Doña Jedi Survivor Wey No me acuerdo Saca estos cuatro cabrones De la car De la car De Arkham De hecho sale la entrada De Arkham De los juegos de Arkham Wey Lo saca de Arkham Y orale Y les dice Ustedes tienen que hacer esto Y los avienta a Metrópolis Wey Y al principio Cabrón Y ya está el desmadre de Brainiac Este Pero está súper divertido El control No mames O sea Ojalá más videojuegos Se controlaran así De divertido De Andas volando Wey Y el traversal Le engaño Y el traversal Le estás No mames Haces combos Wey Golpes Sacas Te traes dos armas Por default Las cambias Este Puede estar escopetas Snipers Pistolas Este Pero todo el pedo Del gadget A la hora de moverte Wey Por ejemplo Harley Quinn Trae un glider Que es Trae una pistola De Batman Que se pega Un glider Como de Batman Y es muy Spider-Man Yunda Yunda Oye Las interacciones Con otros usuarios Como son Está poca madre Wey Es drop-in Wey O sea Estás jugando Le prestas el menú Y ya Puedes poner Matchmaking O invitar amigos Wey Y ya Se acabó Cabrón O sea En chinga Pero o sea Por ejemplo Cosas que venía Rocksteady Con mucha experiencia Después de tres juegos El combate De Batman O sea Digamos que esto es Pistolalandia Pistolalandia Pero también tienes Mele Pero está chingón Porque haces el mele Y levantas Y aprietas Y los automáticamente Apuntas Y los Abalazos en el aire Tipo de May Cry Pero todo el pedo De estar en el aire Cabrón O sea Vas en el aire Y te puedes quedar Disparando Wey Bajas Corres Tienes como un slide A la hora de caer Le aprietas El de agacharte Te vas como Tipo Vanquish Wey Ok 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 Así tipo Vanquish Vas como Vanquish Disparando Wey No O sea Está súper divertido Y en chinga Wey Eso es un juego Que no es como Que voy disparando Y disparo Y no wey O sea Tienes que andar Edificios Wey Echando granadas No Te encuentras Te encuentras armas Te encuentras granadas Si Hay armamento Wey Hay off Wey Es un loot shooter Tal vez una granada Por default Pero vas metiéndole Más y más Experiencia y armas Supongo que vas Ahí moldeando Los trajes Están Hay unos trajes Que son como Los de la Justice League Están increíbles Este Ya dijeron Que el Season Pass Son puro cosmético Nada más Ok Que el contenido Gratis O sea Se va a ser fuerte Es el Joker Que sale este año O sea El tarjetazo ¿En cuánto salió? Fue un 100 dólares La edición deluxe Ah Su puta madre Porque si no No lo puedes jugar Hasta el viernes Pero wey 100 dólares Son 1750 Y trae ya Y trae el Season Pass Wey Si Yo tengo que llegar O sea Trae ya el Season Pass Que son como 20 dólares O sea Está bien Pero el Joker Es otro Joker El Joker Es un Elseworld Le llaman El Joker Ya se murió Si Se murió Pero este es un Joker De otro universo Un guapillo Un guapillo Y supone que el Joker Ahí como lo que explica Está chavo Y el Joker En su universo Es parte Está como morrillo El Joker Entonces Está como interesante Harley Quinn Está increíble Y la interacción Entre los personajes Como un charter Como en la película Mucho diálogo Hablan Inclusive Si la misma misión Cambian Las interacciones Y hay una parte Al principio Llegas como Al museo Del Justice League Que hagas de la risa Esos carones Están pitoreándose Sale el Batman El Batman De Kevin Conrad El Batman de Arkham Sale así Holograma Vemos el Superman Que es como super noble Güey Buen pedo O sea Vemos la versión De Arkham De la liga La que dice Que eso está chingón Güey Sale el Batman De Game Boy Güey El que tiene pistola Pero o sea Y el Superman De 64 El Superman Está bien chingón Güey Todos los trajes Están al estilo De Arkham Güey Yo creo que la banda Tiene que dar Una oportunidad Por su Rocksteady A final de cuenta Ponle que Sí Ya dijeron Que lo vas a poder Jugar offline También Que va a haber un parche También ahorita De momento Esperen Alrededor de 10 horas Güey O sea También no es No es como algo Yo creo que es algo Que como un Games as a service Va a ir creciendo Pero ahorita Está en su versión 1.0 10 horas Sí Que dura Dura 10 horas Sí Neto Pero es que también O sea No está todo el contenido Es algo Que sigues jugando Yo jugué Nada más como 2 horas Güey Y no avancé Nada Campaña Oh ya No avancé Nada Pero tiene estas cosas Supongo que Misioncitas Side missions Cositas como Supongo que sí No llegué ahí Llegaremos La siguiente semana O sea Me aventé la intro Me quedé estudiando De la ciudad Porque está bien padre La metrópolis Es de día Es el disfrute Es de día O sea También son Emisiones de noche Es metrópolis Pero güey O sea Si es el contraste Es raro Con Arkham Que era lloviendo Con Gotham Y lloviendo Cabrón Y aquí está el sol Todo color es pastel Qué tanto El juego está optimizado Cabrón Pesa 45 gigas Ese es el futuro Ok Corre 60 cuadros Siempre Multiplayer De 4 cabrones Y allá En un mundo abierto Está cabrón Porque esos Van a ir cambiando Llevan un rato También sentados Arriba del juego Llevan un rato Güey Pero realmente La trazada Fue por un tema De percepción Y comunicación No por un tema Tecnológico Pero Se nota el Craftman De estos cabrones Sí O sea Date cuenta Esos juegos de Arkham Qué cabrones Se veían Y eran en Play 3 Se veían increíbles Se sigue saliendo Se ve mejor Que el Gotham Knights El Arkham Bueno es lo que te iba Yo preguntando No Arkham Knights Sale en Play 4 Los primeros dos Eran de Play 3 Sí pero El último Sí era de Play 4 Y el Switch Que corre de la verga Pero Qué tanto daño Hizo Gotham Knights Pues Qué tanto daño Es otro pedo Y se nota Que estos cabrones Conocen Los Bueno no son superhéroes Los peruvianos Y está chingón Porque cuando tú Tras el personaje Se siente como Un superhumano O sea Y está divertidísimo Vas a ver Cómo está De divertido Moverte Lo difícil es Mantener A un gas Entonces Supongo que Solo el futuro Dirá Si soy Pero ya dijeron Que todo el contenido Los personajes Y la historia Va a ser gratis Que eso está chingón Vale como 4 personajes más Ahorita está empezando Seguramente Pues está el Joker Seguramente Puta no sé Red Stroke Una madre así Cambiarán como los diálogos O qué O sea Como las interacciones Sale Mr. Freeze En el próximo El jefe Te sale Mr. Freeze No mames El Mr. Freeze Compralo Estás obligado No 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 O sea Tengo que llegar Yo creo que sí O sea Yo Terrible Yo siempre lo habíamos platicado Nos de que lo vimos Es Wey Entiendo el concepto Obviamente No me encanta Que sea un games as a service Pero Eso no me va A mí a cegar A jugar algo Que es divertido Huele a gas O sea Si yo me divierto Tú sabes ¿No? Cómo somos nosotros Wey Cuando es cuando juego Si es un juego cooperativo Yo le digo Vamos Y vamos Wey Chapeñita seguramente Le va a entrar Wey Se aman De cuatro Cuatro cabrones Se juntan con más banda Con más masculinos Y luego están Retándose a ver Quién dice lo más lepero Wey No 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 Yo creo que se pone El problema El problema es Cuando Cuando un juego Suelta cosas Wey O sea Si Si matas algo Suelta un arma Y si el loot Es como medio compartido Ahí es el placer Wey Hemos jugado todos Los pinches Borderlands Wey Sí Hasta el final De este Lo seguimos jugando O sea ¿Todo a ti les gustó? ¿Cuál? Borderlands Hasta como Está Tainitina Que está increíble Está bien verga Está Tainitina Lo jugamos Te sorprenderás Wey Muy buenos Pinche Borderlands Y Tainitina Muy buenos De ese mamá De ese mamá De Daniel Sandragons Estaba increíble Sí Sí Estaba muy fina Ya bueno Borderlands A mí me dices Borderlands A mí Wey Borderland Sí No me anuncias Uno y le entro No tengo Y se parece Oye la película Que iba Según yo Hizo Richard Tim Miller Ya comió la comida Digo la película La película No ha salido Wey Está Pero ¿Qué prendidos? Pues era el Y Jamie Lee Cortis Y todo Este No Y tu tía Galadriel Este Pero pasó Pandemic ¿No? El Blanchet El Blanchet Sí Y ¿Cómo se llama Este El que sale ¿Estará en Development Hill? Que sale con The Rock En En Humanity Wey Este Kevin Hart Wey El Chaparrito Kevin Hart Y sale Que tiene una peli Máxima Tengo mucho tiempo Llegar a Kevin Hart Sí Oye Me ofende Que hubieras hecho Un Chaparrito Comediante y ya Wey No Pues Jumanji Wey Kevin Hart No Pero Pero 10 mil cosas Kevin Hart Antes que Jumanji Ah Pero es lo más chingón Que ha hecho La más puteada La de No Este ¿Cómo se llama La de 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 Bien 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 Muy bien Wey Este Entonces Mira Primeras impresiones Muy bien Muy divertido Vamos a jugarlo bien Cooperativo Vamos a avanzarle Y ya traemos Impressions La carnita The carnita Estoy muy Estoy hypeado Wey Van a jugar Yo lo voy a llegar A esperar Wey 45 years Wey 10 minutos Wey 100 dollars The carnit Si Si Pero wey The carnit Wey The carnit Is coming Yo si le entro Oigan Hablando De 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 hype Ajá HIP Platíquenme Que pedo Con Con Lo bajé Ajá Para xbox Pero me dicen Que la versión De steam La de compo Es la mejor Ya no Ya está igual O sea Es que se juega Más bien Más bien Si estás en steam Los updates Periódicamente Te llegan Más rápido Pero al mismo tiempo O sea En xbox Es una versión Muy similar O en pc Pues Bueno Pero es que en xbox Está gratis Porque la puedes jugar En xbox En tu series x O en tu pc Entonces puedes Digo La conversación A la tope No Porque Más bien Creo que ya Como que se está pagando Esta semana No La plática Porque Suicide Squad Viene No Excelente 8 millones Es una locura 8 millones En una semana Está súper pitero El juego Está terrible Está súper Marecho Se ve bien Pero Hay ideas Que podrían Con justo la lana Que le está entrando Convertirse En algo Mucho más Robusto Más presentable Sobre todo Sí Pero hay Este Elementos de gameplay Que Están divertidos Es un survival No Es un survival Es Ark Es Ark Es Ark De todos lados Es Ark Pero también Al mismo tiempo El tema de recursos Puede llegar a ser Como No Man's Sky Pero que a mucha banda Le gusta Ark O sea Si es un target De banda Que juega survival Pero lo ves Pero creo que La ventaja Que tiene Es muy adictivo Ajá O sea La ventaja Que tiene Power Es que creo Que es mucho Más amable Que Ark O todos estos Survivals Ay güey Ya salí en calzones Y llegó un cabrón Y me pegó Un batazo Ya me morí Y traes un AK-47 A un Blastoise Güey A un Pikachu Son como cosas Muy puteadas Son como cosas muy puteadas Eso mames Dámelo Sí, sí, sí Creo que Como de feria Pero al mismo tiempo Tienes De feria O sea Al mismo tiempo Tienes que esquivar Los vergazos Sí, sí, sí Pero tienes el pedo De que traes los pokémones Y vuelas No los pokémones Y te montas Usarlos Está muy cabrón Porque Hay momentos En los que Avientas el pal Y el pal Se hace cargo De la situación Pero ahí ves Que si tienes que Auxiliarlo A balazos O a flechazos O a putazos O a pitazos O a los puedes poner A chambear A los padres Sí, sí Eso ya se me hizo Súper puteado Increíble Sí, como que Como que se me hace Hasta de Es de un cierto De un cierto mal gusto Es como de niño Que le pegaba A perritos de niño Es como un niño maldoso Pero el pinche es perfecto El pinche es bueno Es que si Pokémon existía En la vida Ahora en nuestro mundo Pondrías a chambear A tus Pokémones Bueno, los Pokémones Chambean Chambean Le ayudaron a mudarse A la mamá Sí Yo te regalé Una tarjeta Yo te regalé Una tarjeta De Stilix Chambeando Y también sería Ingenuo Sería ingenuo Pensar que Machan Y la mamá No tenían algo No, eso ya No, ya lo estás Yo podría poner Yo si tuviera Un Pokémon Lo pondría a chambear O sea Sí, ok Yo creo que era La única figura paternal Que tenía el niño En Rubí Imagínate Imagínate Tuvieras un Squarrel Lo pones a lavar el carro Es una conversación difícil esta Pony Pones a lavar un carro El Squarrel Sin pedo Sí Si no tenemos carro Pero si él quiere Si él quiere O sea Tú también Se va el agua Llena la cisterna Sí, pero si se te va el agua Un blasto Y te llena la cisterna Y luego un Mr. Mine Un Mr. Mine Ahí para Y también que si la familia Se anda agarrando a vergasos Que él llegue a calmarlos Güey Güey, tuvieras Traes un Motomami Y eso te trepas Y te vas Claro, güey Coraydon Sí Coraydon Y Miradon Y el Neadon No, o sea Así los podías achambear Que estuve curiosamente Cuando Scarlet Oye Y el gameplay Entonces Frame Break bien Gráficas bien Ese es el mame ¿No? Ese es el mame O sea Yo creo que Tiene varios ganchos El juego Ese es uno ¿No? Que como que El fan más travieso De Pokémon Dice Pues ahorita El 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 timing Del lanzamiento Es perfecto Porque Pokémon No trae nada Güey Está en una ventana Donde Yo siento que nadie La puede armar de pedo ¿No? Entonces el gancho Es como Ah, entonces Pokémon travieso Ok, va Se ve bien De niño Que le pega a perritos Entonces es que Yo no Yo no No puedo Sí es Sí es Es de niño Ese maldoso Güey Lo de las armas No lo No lo No puedo Como que No me cuadra Güey O sea Me mal tripea Está melotado No, pero también He visto que Pokémon Se atacan sin armas O sea Tienen sus ataques Sí, también Está puteado Está divertido Sí, pero luego Tras uno con mínimo Está mal hecho Güey Les dijeron Pokémon con minibos Sí, sí, sí Por supuesto Más allá de que sea como de Va a quedar al pedo Más allá de que sea O sea Escúchame Más allá de que sea ese niño Que le pegaba a los perros Lo que quieras No, no, no Es más ese niño Que dibujaba Pokémon Y le ponía mamás Le ponía pitos Y le ponía pitos De armas Sí, es como al Alcacharizar Le dibujaba pitos Entonces, o sea Como que Ese es el target Como que caes O sea Bien Vas Lo bajas Lo pones Y dices Primero es como Que esto se ve bien Esto jala bien Cosa que Scarlett Y va No, a mí sí Yo sí sentí que jala bien O sea Jala mejor que No, el clipping está por la vez Pero no me estoy Poniendo purista Con el clipping Porque sé lo que está pasando Pero, o sea Podemos decir Podemos argumentar Que está ahorita En un mal estado O sea Podemos decir Está divertido Pero Está O sea Está roto Pero Yo lo he roto En un chingo de ocasiones Está También Pokémon Ajá O sea En su peor estado Powerless Mejor que Pokémon Scarlett Sí Pokémon Scarlett En general Del culo Y es La presentación En ocasiones Puede estar del culo Pero O sea Lo que estoy diciendo es Güey Palworld Está en un estado Donde genuinamente Cada 10 segundos Hay clippings Hay pedos Que no funcionan Güey O sea Está divertidísimo Sí güey La verdad yo me la pasé Poca madre Streameando Y la chingada Güey Sí Pero el juego No está ahorita En un estado ¿Sabes qué es lo bonito? Que hay muchas ideas Que podrían funcionar Oye Pero ese es el pedo O sea Por ejemplo O sea El resource management Que construyes casas Construyes cosas Lo que quieras De todo Y el multiplayer Es juntos todos O todos Contra todo 31 en PC Y O más Treinta y tantos Tienes hasta capturar Pero en Xbox 4 No O sea Si puedes capturar En PC Pero ahorita el juego Inclusive te permite Modificar cosas Como a ver Si mueres ¿Qué pierdes? O por ejemplo Si estás ¿Cuánta experiencia En múltiplos Quieres recibir? Si quieres por 2 Por 3 Por 10 Y este Y así como un mundo abierto ¿No? Y es por Unos con niveles El traversal Es como de Como de Tears of the Kingdom Ya Si yo creo que O sea Obviamente no puedes ignorar Lo de Pokémon Pero lo de Como el Tears of the Kingdom Es O vaya La Zelda Eso yo creo que Es lo más ofensivo Para mí O sea En mi opinión ¿Tiene el Paraglider o tú? O sea Deja todo el Paraglider La música Como que los menús O sea Como que dices O sea Todavía entiendo El mame De que Pokémon Puede O sea El mame De Pokémon No entiendo Pero el de Agarrar como Zelda Yo sé Que después de Bro the Wild Hubo los 4.000 clones De Bro the Wild Pero Genshin Impact Pero ajá Y Genshin Impact Pero este es como Como de Más visto No y está bueno Y está bueno Y está bueno Y está bueno Pero Tiene que encontrar Palwork Su personalidad Y los monos Están chidos Viendo que se fue Ese a Totoro Como amarillo Se ve caigado El que dices Que dispara Que tiene la Gatling Gun Están padres Están bien hechos O sea Si hay veces Que le ves cara De ciertos Pokémon Estás a un paso De una demanda Estás a nadie Seguramente le cuidan bien Me saben Fueron como una abogada Pero güey Es que por lo menos Coromon Nexomon Y todos los monos Que existen Tenían como un Algo que los distinguía Y Palwork Es como Es como Déjame tú Todos estos ingredientes Los mezclo Por eso digo A veces es más Y gimón Por eso digo que con el tiempo Va a quedar muy bien Porque va a encontrar Su propia voz Ya tiene su nicho Ya tiene lana Ojalá la lana La invierta en algo Para que el juego crezca Tal vez Epe Los compra O sea A estos de Pocket Perk Tal vez los compra Ya Yoshida anda viendo Para que salga en Play Y en chingas Anda moviendo Yo creo que hasta mañana Tal vez Pues fué Porque yo creo que esto Esto es una Mañana sale de Strundum Esta es una verdadera De Strundum No el que si se ve Que ya está inminente Anuncio Silent Hill Sale en el 2 El este Pero bueno De Bober O sea Quisiera Quisiera que sea La reflexión De que esto Este es una llamada Atención De Pokémon Game Company Oye pero ¿Tú no vamos a jugar o qué? Espérame O sea La llamada de atención Es Ve nomás Ve O sea Si estos cabrones Nomás hacen una cosa Hacen una cosa Que Que jala Por lo travieso Pero o sea Los fierros No están tan mal Pokémon solo necesita Verse mejor Es una llamada Atención De que hagan un esfuerzo Que ya de por sí ¿Tú crees que sirva el Yo espero que sí Espero que Meta Pokémon Diga Órale pues Vamos O sea ya Ok El Switch es la limitante Lo entiendo Cuando venga el Switch 2 Oye que ya dijeron Que este es este Que no es OLED No Es el SD Es el verdadero Play Vita El PS Vita No pues obviamente En dos años Hay otro modelo Inclusive primero Va a haber 8 pulgadas Y yo Yo al principio Pensaba que los Joy-Con No iban a ser compatibles Yo creo que sí Pero va a haber Un nuevo Joy-Con Y el Joy-Con Va a tener un Un feature ¿Saldrá Albor de Nintendo? Ya digo que sí Yo wey O sea Mira Que padre Si se libran O sea y si no hay nada No va a pasar nada Si generalmente no hay nada Ahí de hacen robados O sea a Nintendo No va a pasar nada Si a Nintendo le conviene Supongo que Te lo abrazan No Pues sí País le convierte Más al Steam Depende Yo sé que Xbox Está como De Pal O sea Claro Claro Como De comprar Pocket Pair Se cagan Por comprarlo Nomás ¿Para qué? Para chingar A Pokémon Game Compranía O sea para qué Bueno Si es un buen negocio Son japoneses Si están a 10 minutos De Game Freak Si ha vendido 8 millones de copias Cabrón O sea 8 millones En puro PC Porque Game Pass No cuenta Es una locura Yo no lo he pagado Yo Bajé de Game Pass Yo igual en Game Pass Quiero Sí Quiero Jugar He jugado En Rock Alley Y en En Xbox Y todo muy bien En Xbox En Xbox Digo Digo todo muy bien Pero realmente El juego Apenas y jala O sea Es un juego Early access Es un preview En cuanto empiece El juego Te dice Güey Esta madre es preview Pero no está tan mal Güey En un año Es un juego Muy diferente Los Dark Physics O sea Si están como de GTA En un año Va a ser un juego Muy diferente Luego hay unos O sea Digo Si puteas a estos Como pals Güey O sea Si se quedan en el piso Y los puedes hasta patear Y la patear Por eso Me pegó un niño Muy travieso Muy travieso Pokémon travieso Si Si es un Pokémon travieso Pero no es Pokémon Pues Pero si es Es un juego muy diferente Porque Lo de las esferas Eso O sea A final del día Palsphere Tienes que bajarle la vida Tienes que bajarle la vida Al pal Güey Y que haces con la chingada Esfera Se la avientas ¿Para qué? Para capturarlo ¿No? ¿Para luego qué? Puedes capturar humanos Sí 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 Esclavitud Esclavitud Tú puedes vender humanos No Tienes human trafficking No mames Ya back to Back to Como Mesir Candy Así de pitero Está el juego Correcto Está entre lo correcto Y lo incorrecto Una realidad De la raya Que dices Avientas la captura Si sí capturó el Pokémon Güey Te puedes montar En la bola Así en la bola Te subes Güey Y el bug ese Que salgas al aire Güey Guau Lo necesito ya Güey Pero está mal hecho Está mal hecho Güey Pero Tiene potencial Va bien Te digo Es una buena llamada De atención O sea Espero que O sea Pokémon Le copiaron a Game Freak Hasta lo mal hecho Hasta lo mal hecho Yo diría Sí Sí le prendieron Lo mal hecho También Pero güey Va a mejorar Pokémon Con eso también Vas a ver O sea Yo sí creo Que el siguiente Pokémon Va a estar Va a ser un buen esfuerzo A ver Está ahí A punto de De anunciar Black y White Pokémon Black y White Entonces habrá que ver Qué tal Hay un Pokémon Presents Pronto Espero Más vale Oye Este año Bueno hay que verlo De la semana que viene Mucha noticia Con esto de Play Que son 40 minutos 40 minutos Tú vas a estar ocupado ¿No puedes? Liberante Sí Sí voy a andar medio ocupado Quería que querías Estimiar Pues yo sí puedo mañana Estimiar ¿A qué ves? A las 4 de la tarde Bueno pues ya la gente Ya para este punto Ya lo vieron No pero aquí No estamos poniendo A ver Y adivimos qué Entonces De X-Trundon Y el este El de Team Ninja Contenido De El 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 Contenido de Final Fantasy Silent Hill Final Fantasy Veo Play Y este Si es un Yo espero Yo espero Aunque puede ser El siguiente State of Play Housemark Yo creo que Returnal 2 Oh me cago Yo creo que hay De X-Trundon en México Y si no es Returnal Ha de ser Pues algo que Que esté como Yo tengo la teoría Que Death Stranding Es en México ¿Ah sí? Yo tengo una teoría Estaría verga Una teoría O al menos una parte No sé Es una teoría Sin That would be better Porque ya se acabó Estados Unidos Ya lo conectaron Todo Estados Unidos Si Es verdad Ya conectaron Todo el final Yo seguido veo Yo seguido veo Ese final Yo seguido veo Es que A mi de esta noche Se me hace como Una relación amor-odio Y dándole Las piernas Que 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 Yo creo que es De las mejores escenas De un videojuego Fácil 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 ¿Sabes qué? Quiero Tsushima 2 Y el intro De The Last of Us Que es intenso Quiero Tsushima 2 Si Tsushima 2 Que esté haciendo Sucker Punch Tsushima 2 No y también Saben que Que es buena noticia De State of Play Que tal vez Anuncian cosas Que llegan a Steam Y yo creo que Ghost of Tsushima Es probablemente Es un tal Sabes Sabes también Que podría ser Wolverine Como para bajar Un poco el backlash Que hubo Como algo bien hecho Un poco mejor presentado De Wolverine ya Para bajarle un poco Al desmadrito Al desmadrito Que pasó con Insomnia Podría probablemente Es Silent Hill Como dice Ash Ted Trumdum Tal vez El Vergeen Güey Todos Todos Nos volveríamos locos Si sale el Diez y del Vergeen Pues qué bueno Que sale este año ¿No? Marzo Excelente Dragons Dogma Que esté haciendo Team Asobi Dragons Dogma O sea En esta Team Asobi No puede ser que no haya salido Astro Bot para VR 2 En ese momento Pero ahorita Pero güey Creo que ahorita También dices Astro Bot para VR 2 Too late Yo digo También el Playstation Portal Me encantaría Ahí a ver qué onda Si quiero un Portal Para jugar Dragon en mi cama Tú nada más quieres ir a cagar Y a jugar A jugar en mi camita El Yakuza El de la isla ¿Crees que alcance Tan poquito Como un Wii U ¿O más? ¿Qué? ¿La distancia Como de No, pero puedes traerlo Hasta afuera Tiene el Wi-Fi ¿No? Si lo tienes en Wi-Fi ¿No? Sí Tienes el Como Play conectado Y toda la cosa Yo lo uso Con una Consolita china Que tengo El Remote Play Pero no es lo mismo Puedes hacerlo En tu Steam Deck Sí, también Pero no sé Se ve más chido Y está súper sonado ¿Te importa lo que? Para cuando vean Este episodio Ya supieron Si todo esto Fue real o no Sí Sí Bueno Sí va a ser Pero lo esperamos Esa es la última En morir Ya se dio el Play Slim ¿No? Ya tiene un rato Que sí ya Carlos No, y ahorita Todavía están dando Como todos los ¿Cómo se llama? ¿Plays? Los Plays Bien baratos Ah, el plateado Hay unos Hay unos vergas El camo quiero Está como de GameCube Está como de Silver Surfer Sí, sí Para eso de adaptarla De Silver Surfer Esa madre Sí, sí Se antoja Sí, se antoja Se antoja Se antoja Pero muy bien Muy bien PlayStation Y también muy bien Xbox Con lo del Developers Este Comfort ¿Te gustó? A mí me gustó Visions of Mana A mí me gustó Tijuana Jones Pero ya lo platicamos Ya se despertó la querubina Ahora más bien Esperando pues Nintendo ¿No? Esperando Pronto El Direct este El Direct ya presentará En la consola Febrero ¿Quién sabe? Yo creo que Cuando te presenten En la consola Te van a decir Sí O sea, te van a decir Güey Tal día Vas a pasar Ando medio Tensón O sea, porque Mientras más avanza El tiempo Mientras más avanza El tiempo En el año Ajá O sea, más digo Ah, ok Esto no va a lanzar Esto no va a salir pronto No va a salir en noviembre Tiene que salir en noviembre No puede salir cerca De Grand Theft Auto Tiene que salir en noviembre La banca Daba por hecho Que iba a ser ya OLED Tienes que salir Antes de grandes autos Más allá del OLED O sea, yo sí lo esperaba Como en marzo No, va a salir septiembre Septiembre, octubre Antes de grandes autos Yo sigo preguntándome Si Si sí va a ser 1080 A Nintendo Sí Y te voy a decir ¿Por qué, güey? Por O sea El tema de la duración De la batería es Pero si tienes Es una pantalla de 8 pulgadas Tiene que verse O sea, bien O conociendo a Nintendo Como es Bien podría ser 900 pesos Va a ser un Play 4 Un pinche resolución Va a ser un Play 4 Pro Un Play 4 Pro, ¿no? No, por No, no, no O sea, fíjate No llegamos ahí Mira, es un SKU De 299 dólares Entonces ahorita Es la versión más vainilla Que va a haber del Switch Todos, güey O sea, es O sea, ya luego Crees que se iba a venir Dos años Dos, tres años No, como el OLED En su punto Dos años Ya un Nuevo Display O un Lite Se tardó Se tardó un rato Ahora, conociendo el impredecible Que es Nintendo Es raro Pero hay una posibilidad De que sea un SKU De 349 Y ese SKU Apunte A un Early Adopter Que esté dispuesto A pagar un poquito más Y que por un año El device Se sienta como algo Más premium Pueda ser 349 con juego Ajá Digo, supongo que Supongo que van a lanzar Van a lanzar con Mario ¿No? Hay un feature, güey Que todo mundo desconocemos Que seguramente va a estar En el Joy-Con Que es lo que no sabemos Que hace esa madre Y tal vez es una camarita Tal vez es un Joy-Con Espero que hayan arreglado Los Joy-Con Por eso Hay un nuevo Joy-Con Pero el nuevo Joy-Con Tiene algo Que desconocemos, güey Tenga, Street Pass O sea, El Joy-Con El Street Pass ¿Te acuerdas qué divertido Estaba Street Pass? Tiene un Va a tener un mame Va a tener un Alguna jirilla Pero bueno Y también va a tener Un gran pedo, güey Un súper gran pedo Tu Game 3DS Era Comic-Con Y vas a hacer Street Pass Con la gente Sí Porque la gente Lo lleva Para hacer Street Pass El Comic-Con Es que era bien padre O sea, si lo llevas En serio Me daba mucha ilusión Ir a 3 Como que Pura agarrar San Villamoto De la rey Y acá Si caminas por arriba Por donde están Las peleas medievales Siempre Digo que para temas De baterías No es como La mejor idea Pero Era un feature Muy padre La verdad Pero ahora Hay muy buenas baterías Hay muchas cosas De Switch 2 Que no conocemos Pero les aseguro Que el público Va a tener una queja Una major queja Que tal vez es Que la pantalla Sea OLED O que lo que sea Porque este primer modelo De Switch 2 Es algo que simplemente Va a ser reemplazado Por modelos Cada dos años Me va a valer madre La pantalla A veces me gusta Echarle por tanto La pantalla OLED Ahorita tiene un feature Que satura el color Y lo hace más vibrante Entonces En el SD Lo pueden hacer Jamás va a llegar Al nivel de color Que bien Que bien se ve Al Metro Hoy wey Que bien Pero no creo Que la pantalla Sea un pedo El Metroid Prime 4 Entonces Supongo que va En Switch 2 Si Switch 2 Pero wey Ya lo anunciaron Hace 5 años Si pero En la vida La Nintendo Volver a hacer eso A mi se me hace bien raro Que obviamente Puede salir Metro Prime 4 Pero siento que también Al mismo tiempo O sea Hicieron remaster Tal vez Todavía está el buffer En el cual sale Echoes y Corruption Entonces Ahorita A mi no me gustaría Que sacaran Echoes y Corruption Ya que salga En E4 A mi me encantaría Te acepto Echoes y Corruption Si eso me das Para la espera Pues está muy bonito El remaster Muy bonito Es un must Es un must O sea Si 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 Ahorita andan Muy Unreal Engine Mario Mario Odyssey 2 Lo importante Galaxy 3 Lo importante Es la continuidad Del Switch De alguna manera De los números De la base De la Switch Yo diría Totalmente compatible Animal Crossing Totalmente compatible 100% compatible Pero Probablemente En lanzamiento Haya un software Que solo jale En O varios O sea tal vez Hay third party Que dicen Ah este pinche juego Solo jala Si wey Call of Duty No va a salir Va a salir en esta madre O sea los juegos De Quien sabe Cual sea ese Pero yo creo que Nintendo va a ser Como una razón Para que lo compre Supongo que Third party Va a ser Va a ser una buena Línea de lanzamiento Va a ser un chico De juegos De 4 Destiny Vas a ser un chico De juegos Pues dicen que El demo Lo hacían Con Final 7 Remake Va a haber un chingo De juegos Que salieron Para Play 4 Y Xbox Acá hay chistes O sea Digo Obviamente Que el cartuchito Ese se va a quedar así Quien sabe Le pueden poner Un adaptador Pero Es para que sea Compatible Con todos Pero podría haber Un adaptador Que viene Que le mete Los cartuchos De Switch Tal vez La forma Del cartucho Es diferente Que te dice Esto es para Switch 2 Pero les entra El mismo slot Como el Advance De alguna manera O trae dos slots Como el 10 Pues en temas De espacio Como que no les conviene Que tengan dos media Ajá El 10 Traía Para el 3 Creo que los cartuchos Cambian Poco Muy poco Si le pusiera Mi cartucho Como que escalarían No se puede No haría eso Habrá que ver Que hace Ejemplo Ejemplo Habrá que ver Tal vez Si el update Sale por parte Del developer Si Pero yo creo Que si no Te lo ha de correr Así como Este En un Switch 1 Si Porque eso sería Más bien De desarrollar Ha de jalar Lo mejor En portátil Si No creo Que Nintendo Haga el esfuerzo Como automáticamente Sube la resolución O sea Te lo ha de jalar Como en el dock Te lo jala Como el dock Te lo da Porque la pantalla Va a ser 1080 Pero entonces Que La gente está muy segura Inminente Inminente El anuncio Espero que si Porque Ando tenso Creo que el último juego De Nintendo El de la Prince Speech Pero ahorita Yo creo que En febrero Vamos a conocer más Y en febrero Sale Mario vs Donkey Kong Si les gustó El clásico De Game Boy Advance Y son las descripciones Lo vas a reseñar Señora productora Lo vas a reseñar Está súper bonito Si les mamá Donkey Kong El chango Que se deja El Donkey Kong Necesitamos un nuevo Donkey Kong Country Es lo que necesitamos Está padrísimo Retro Studio Ponte las pilas Ah No estaban trabajando En ese No hace ni menos El rumor era Que le estaba trabajando El equipo de Mario La Donkey Kong Pues ojalá Digo Donkey Kong Está como para lanzar Una consola O Mario Está de moda Güey Viene la tierra Oye el parque Ese nuevo parque De Universal Creí que nada más Era una esposa No es un parque Nuevo Otros 90 dólares Realícese Otros 90 dólares Está otra cosa De Harry Potter Nueva Islands of Adventure Está Mario Ministry of Magic Ministry of Magic Han de ser claseras Estar verdes O sea Pero porque Quisiera ir al Fat del Hogwarts Está chido El Ministry of Magic Que sean los bancos Los bancos Gringos Estar verga El Ministry of Magic Va a estar chido Si cagas todo esto Es el tiro Sí Es de la fuente Ajá De la fuente Sí Sí Donde se muere Sirius Black Sí Orden del Fénix Sí El principio De Orden del Fénix Pero que No han dicho nada Dejaré el punto De qué va a ser ¿No? Solo se llama Ministry of Magic Pues yo creí que era Yo creí que era el mismo Según yo El ministerio se parece Más al de París Por la arquitectura Del parque Porque el ministerio De París Lo vimos en las dos De Esta de Fantastic Viz Oye Pero entonces Es un parque nuevo Son otros 90 O 120 dólares O sea yo creí que Nada más iban O sea en el Universal Iban a poder Ahí nada más En Mario Están haciendo su Disney En Islands of Adventure En Islands of Adventure Te puedes pasar a Universal Eso es lo mismo En la plataforma 3 Exacto Y en el Universal también De Dark Universe Lo regresaron Ah si No 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 he regresado yo a Orlando Desde niño Bueno en Harry Potter Está bien Ah O sea se encuentra No más Al Universal De Orlando O sea yo creo que Yo no El Universal Tornando A los Universal Epic Top 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 Mira yo no voy a Respetar a Universal Hasta que tenga un puto Nighttime Espectacular A ver Neta Es Super Nintendo World Celestial Park Dark Universe Que es lo de los monstruos Wey Y de los monstruos Ok Dragon Ah este Como entender A tu dragona Estar Bellísima Isles of Berk The Berk is Turk Isles of Berk Y Harry Potter Ministry of Magic Wey Ministry of Magic Pero En la entrada de Mario El chiste es hacer un parque Pero es algo diferente de Mario Si Es algo específico de Mario Es el Super Nintendo World Con todo Y la Donkey Kong Y Pikmin Pero según yo Es la mejor Es que la entrada Pero según yo Es la versión La de los tres pisos Si wey Se ve O tal vez hasta más grande Tal vez ese es el flagship Debería Este va a ser el bueno Wey Por el espacio Wey Por Universal Es que en Universal No hay Super Nintendo World No No Sabes que es lo Sabes que es lo malo de Universal No conozco un ser humano Que vaya dos días a Universal Es que Universal No vale la pena dos días Exacto O sea Pero si empiezan a abrir estas partes O sea Pero ya son siete parques No pero a ver O sea es Animal Kingdom Magic Kingdom Ah bueno Hollywood Studios Islands of Adventure Y Universal O sea Tienes que tomar Y ahora el Epic Mis juegos Tienen ahí siete días de la semana Si pero si vas a este Universal Si te vientas un día El puro Harry Potter Pero es que ese Universal Es el mejor Universal Que o sea El de Oz Que es el mejor Universal O sea Pero por eso Yo digo Como en Estados Unidos O sea el de Los Ángeles La verdad es que Está bien pinche Pero el de Orlando Pero el de Orlando está Si está pinche en Universal El de Los Ángeles El de Los Ángeles Está súper Pero yo no regreso Pero el de Orlando está Con todo y Las montañas rusas O sea Hulk O sea La del hipocrítico Las de los dos dragones De Harry Potter Dueling Dragons Güey Es Es neta Pues hay que ir hablando Pues Es que los últimos Dos áreas de Harry Potter Ya güey Y está padre Y en dos parques diferentes Pero Como te digo En Universal Güey Hay una parte Que se comunica Que se comunican Los dos Y que están tematizadas De Harry Potter De hecho Te subes a un tren Y en el tren Te vas a ir Entonces Como que de alguna manera Vas a poder irte Pero pagas como La expansión Al principio no Al principio no Pero después seguro Te van a cober Al principio te van a decir Entra desde aquí Joder Y paga 2025 O sea Ya nada Pero o sea Ya nada Todo Super Nintendo World El Ministry of Magic El de Berkistark Todo Todo Yo quiero ir a Berkistark Entonces ¿Qué? Entonces nos aguantamos Hasta 2025 Pero claro Que eran Y Va a ser una Pero es que güey O sea Nada más quiero que Minions Nada más quiero que Pienses Un gramo Lo que estás Pidiendo que haga Tu cuerpo De aguantar Un viaje Como eso No me voy dos semanas Me toco Un parque O sea Un día de parque Un día descalzo Un día de parque Un día de parque Un día de parque Un día de parque No aguantas siete parques Amigo No, ni de pedo O sea Yo ahorita fui Un día de Disney Park Hopper Un día Y fui No te puedo explicar El super relax Al que fui O sea De que llegué La parte puro pendejo O sea Me fui hasta que cerraron Pero llegué tarde O sea Cero presión De nada Acabé Hecha caca O sea De un día Un día de Epcot Es que Es un día por parque Está muy cabrón Yo tampoco Yo no puedo hacer eso Yo no puedo hacer eso ya Seis covits Déjate tú De los covits No Me estaban diciendo Que Flight of Passage The Animal Kingdom Estaba como en cuatro horas La fila Es el de Avatar ¿No? Sí Está de loco Sí Quiero Quiero El petróleo Está increíble Huele Está tromba Sí Pero el año que viene Para aprovechar No Siento que debería de ser al revés Deberíamos ir a Disney Este año Y el próximo año Y el universo Nada más Ajá Y tal vez a Epcot A pistear 100% 100% Ajá Y a Magic Kingdom Solo por los LOLs Oigan Ya vamos a hablar de serie Pero yo no creo Que deberíamos de tratar De hacer un viaje Con los dos parques Al mismo tiempo Ahora le voy a decir algo Super Nintendo World Osaka Huey Ir a Japón No necesitas ni visa Huey La neta Es un viaje Que te va a costar Más o menos Lo mismo que ir a Orlando No Más caro El avión Huey 25 varos Contra 8 10 de Orlando 25 varos 8 Pero Estando en Japón Si haces como Dos horas Huey Estando en Japón Pero huey Está barato ir a Orlando ¿No? ¿Sabes cuánto valen las entradas? Huey De Islands of Adventure Y de Ah de Orlando O sea Si tienes un compa Que te haga un paro Que te da boletos Varas O que te meten Al parque Chido Pagar por los cuatro Putos boletos Huey De Disneyland Si son más de Sí Pero es que Es que es un viaje O sea que Hay que separar Como bien dice Jess Hay que separar Los parques Es que Me preocupa Es una gastadera de mente Orlando Huey Si viene Universal Para ir a Japón Fuera de pedo Si viene Universal Tan recio Supongo que este año Que va a ser Disney Pues O sea Digo En Japón abre En Japón abre En Japón abre En Japón abre ¿Cómo se llama? Tintinas El Fantastic El Fantastic Abre ahorita En marzo Una nueva madre Viene lo de Frozen El enchante Pero además Va a regresar Season of the Force En abril Pero Season of the Force Y ese es cuando Disney En el 30 En estado Cabrón Pero en parques Te lo estoy diciendo Nosotros tres fuimos A Season of the Force Güey Y no había ni Galaxy 6 Es cuando Neta no hay nada Pues por eso Ahorita con Season of the Force Siento que Mínimo de merch Nos van a partir la madre A todos Al menos Que se aventaran Como los viajes De Star Tours Pero los clásicos O sea Yo quisiera ver Esas madres Ahorita estoy yo En Blacklist De merch de Star Wars ¿Qué? Ya no Ahorita no Ahorita no Vamos a esperar Cuando llegue el May the Force Vemos Vamos a esperar Acolyte Vamos a ver Vamos a ver Los anuncios De May the Force Oye pero el Black Series No compras cosas Ahorita ya Ahorita no estaba comprando Nada de Star Wars El Tron El Tron de Black Series No estaba mal Güey Está muy bien el Tron Pero ahorita no No me urge Es lo último Que compraste Star Wars Yo compré Lo último fue Hace un chingo Que no compramos Y un chingo Yo acabo de gastar Un E-Wok El último que compré Fue el Hot Toy Del Short Trooper El último que compré Acabo de preordenar El E-Wok No o sea El E-Wok El Hot Toy Lee-Wok Lee ¿Hace cuánto No compras Con industrias Tú tienes más Sin comprar Star Wars Que yo Yo creo que sí Ya no eres fan No compraste nada Ya no la que No me trajiste Me voy a llevar De tarea Pero si tienes un punto Bueno Lo último que compré Fue un prensito No compras ¿Qué hay Survivor? No Claro O sea Juguetes Juguetes de Star Wars Quiero el Throne El Hot Toy de Throne Ese sí lo quiero No Oye ya Series Throne 3 Pues tienes un punto Esto No Analízalo amigo Tiene un chingo Ya no son fans Yo creo que no Ya no son fans No Más bien es como Que estamos en una época De Esquimicados De Star Wars Ok O sea ¿Dónde están las prioridades Ahorita Ahorita yo Bundan Vintage ¿Andas a ir comprando mucho? Bundan Vintage Y Peco Chan Pokémon No te hagas Pokémon Un poquito Tarjetas Supongo que Pokémon Supongo que Pokémon Pero no Es el Pero nos compré Unos No Rockstar Creo que Grand Theft Auto Ahorita para mí Yo ahorita estoy más interesado En comprar cosas De No porque ¿En qué has gastado? ¿En qué he gastado? Sí Tiene los Andrarch De Paris Papá Esos Me los Te los Te lo dio a ti A mí y a ti Nos dio Rockstar Ese Box Z Tú lo tienes abierto Yo lo tengo cerrado Ah El culo Además Ah Muy bien Pero bueno Este ¿Qué sigue? Masters of the Air Masters of the Air ¿Dónde la veo? Apenas Se estrenó el film Malo Maestro del Aire Este Se estrenó Los Maestros del Aire Pero parece ser Que HBO HBO Está Que está Cabronadísimo Que se estrenó Masters of the Air Si cada tres Postes Bando Brothers Bando Brothers Es de ellos O sea La tercera No fue de ellos O sea Están aprovechando El momento De que la tercera No es de ellos Para decirte Bando Brothers Ahora O sea Masters of the Air Bando Brothers Puro Bando Brothers Son la tercera Parte de la Tom Hanks Spielberg Segunda Guerra Pedía Spielberg Y Tom Hanks 100 millones de dólares Está barato HBO Está barato Está barato Pero HBO Como que dijo No güey Mejor con esa misma lana Hago 3 4 series Me dio Pero ahorita Están como de Chilin se nos fue Porque está en un Cast De locos Como que ahorita Sin acento Que está bien raro Como que Como Como que Más bien los agarraron Antes de explotar A estos güeyes Está el Elvis No pero lo hizo Después de Elvis ¿Takioghan? ¿Seguro? Sí porque de hecho Saquieron Sacaron la noticia De que tuvo que tomar Clases para que se le Quitara el acento No pero eso fue Para Duna ¿Quién más trae En el cast? ¿Takioghan? ¿Takioghan y el Elvis? ¿El Elvis? Y otros ahí como medio Bueno y está El hermano del Newt Wey ¿El Newt Scamander? Sí es cierto El hermano que es Súper inglés Y en esta madre Tiene que hacer acento gringo Pero Cada vez que lo veo digo Este cabrón debe haber sido Piloto inglés También aquí no le quitaron El acento y se escucha Rarísimo O sea neta lo escuché Pero tiene un acento Más raro Pero fíjate que También Vanos Brothers Trae un casar Ya todo mundo Sería Vanos Brothers Antes de explotar Antes de explotar Salía hasta Tom Hardy Salía a Simon Pegg Todos Sí no hay mucho conocido Más que estos tres Estos cuatro No y Luis Hoffman Sí Pero wey La serie está Desde la intro Dices No mames ¿Dónde la veo? ¿Leo Plus la tiene? No Apple Aparte El beat rate de Apple Está Perrísimo Perrísimo Pues es esta A ver déjalo Intento apagar Es esta este Vimos Vanos Brothers ¿No? Que fue literal Segunda guerra Pero en el front line En el suelo En el suelo En los chingadasos Hasta la subida Hasta la subida Del mío del ánila Ajá Y los next Luego tuvimos The Pacific Que pues fue La guerra del pacífico Que a mí me gusta mucho Wey Sale el morrito De Jurassic Park Sale el morrito De Jurassic Park De Pacific Este me gusta mucho No les gustó tanto A mí me gusta mucho Wey Las tengo dos Las latitas Los Blu-rays Sí Pero no les gusta tanto Porque como que A los niños Muy violenta A los niños Les costó mucho trabajo La guerra del pacífico ¿No? O sea Porque los japoneses Sí estaban Y tenemos esta Que es Está muy cabrón Avanzados Tenemos esta Es Tom Hanks O sea Son ellos Y tenemos esta Que es de un grupo De One hundred ¿No? De Air Division Sí, sí, sí De pilotos Pero de De B-7 ¿No? Son B-7 De bombarderos De los bombarderos O sea No son los pilotos Estos Que sí sale ¿No? Porque también sale Este escuadrón Que también hizo La película Yors Lucas Sale en la intro Wey De afroamericanos Que fue muy famoso No creo Cómo se llama Sale en la En la intro Que salen Que ellos eran Fighter pilots Wey Sí, sí, sí Este Pero ellos son De aviones De este Pinchos como acorazados Wey De bombarderos Entonces van Doce cabrones Diez cabrones Por avión Wey Van diez cabrones En el avión Es esa madre Que realmente Inspiró a Star Wars ¿No? Ajá De repente lo estás viendo Pero desde otro ángulo O sea Dices Wey Esto siente como Sí Como está en el Menino Falcon Pero es como Esto es De Fortress ¿No? Les decían al B7 Wey Estos aviones Donde van diez cabrones Van dos pilotos Van dos navegadores Y todos los demás En las torretas Wey El que va en la torretita Abajo así Agachadito Horrible Wey Pero pues Esos aviones Hace cuenta Que pues si Los ves venir Cabrón Y además Los weyes Que van A más bombardear En de día ¿No? Para más precisión Pero wey Los ves venir Y ves como Los alemanes Se les deja Míntelos De las torretas De esta No Pero wey Las escenas De avión Wey De combate Que Que O sea En primer lugar La claustrofobia Del avión Wey Que te lo Dejan muy bien hecho Como el buen Es apretadísimo Que tiene el avión Wey Todavía podrían Haberlo hecho Más Claustrofobia Desde el pedo De los pilotos Cuando el flag El famoso flag Que lo disparan De abajo Explota Y como va Teglando Todo Wey No Un estrés Cabrón La fotografía Increíble La música Bien Muy bien La música Las actuaciones Bien Pues son estos dos Estos weyes Lo hacen Está hecho Cowboy Del espacio Cowboy Es tan solo Wey Es tan solo Si 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 Que tumbado Está ese wey Increíble Muy fina Muy fina Pero Pero O sea Le digo Obviamente Fuera pinche Tom Cruise Cabrón Casi casi Se sube a la avión De veras Aquí más bien La cosa que lucha En contra Es que Pues si Los aviones Son por computadora No Pero muchas cosas Si están los aviones Ahí O sea Si Si Los interiores Los interiores Todos los fierros Ahí están los fierros Hay partes que se ven Muy finas Como Como de las películas De antes No Todas las tomas Que son como De las torretas Cuando están dando La vuelta hacia arriba Es como Como las películas De antes de aviones Wey Y otras como Muy dinámicas Cuando Dicen eso Vienen los pinches Fighter pilots No mames Vienen Vienen hechos La chingada Wey Así Desmadrando Violentísimo Cuando Hay una parte Donde desmadran Un avión Como que le dan De frente Wey Y se ve como La metralla Le entra así A todos los pinches No mames Terrible O sea Crudo De pedo O sea Están como Dando Frodo Como Ryan Tal cual Muy gráfico Como Le disparan Aquí Toda la quijada Trae como La quijada Colgada No mames Sangrando Morfina Pero imagínate Que te hay una Metralla En un avión Sí Sí O sea En un avión De que no hay Otores Ni nada No que me guste Pues O sea No que me guste No Soy niño bélico Pero pues no es mi culpa Creo que es mi generación Completa Somos niños bélicos Que crecimos con Medal of Honor Que crecimos con Medal of Honor Y todas estas cosas Electronic Arts Wey estaba muy cabrón No porque estaba saliendo Como Saving Private Ryan Digo podemos ir Tan lejos Como A Bridge To Far Que también Medal of Honor Yo siempre he sentido Que A Bridge To Far Es el El blueprint De Spielberg Y Tom Hanks Wey Porque tenía Sean Connery Tenía hasta Richard Atterborough Estaban todos Wey La pueden buscar En YouTube Ahorita Atterborough O sea Se llama A Bridge To Far Peliculón Wey Pero siempre estas Historias De Segunda Guerra Mundial Están los libros Están los veteranos Hablando Pero me gusta Me gusta el giro De que no son O sea No es el avión ágil Es el avión lento Es el avión lento Lo ven venir Y se ven el desmare De que van Despegan 35 aviones Y tienen que ir pegados Para no darles paso A los aviones pequeños A los firepower Para chingarlos Wey O sea Se ve que Pues están en literal Están en el desmadre Ir a bombarder A echar bombas A Alemania O sea Está interesante La historia Las actuciones La fotografía Es increíble Mucha noche Pero todas estas escenas Las escenas de los Y me mamó Me recordó mucho A Ice Combat De los mecánicos Wey Mucho mecánico Mucho mecánico Arreglando Tapando Wey No funciona Tal poco No sé qué No mames Resetealo Pero es como Wey Todo esto es anato Ojo Son más de Que pico un botón Y me chingada Pero acá a rato Les fallan los motores A palo Dicen esos weyes Que tira gasolina O sea Increíble Todo el tecnicismo Creo que está muy bien Wey O de repente Pues wey No sé No le baja la llanta No le baja la llanta Entonces me sorprende Y entonces me sorprende Que la decisión O sea Lo que veo Es Obviamente esto Basado en Pasó De verdad Pero es que se van Vomitando Si o sea Entre van Vomitando Pero O sea El pedo de que Si es como Hay un procedimiento De choque Y es como Wey Pues La única manera De aterrizar Es Así cabrón No Prepárense Wey Es como Wey Que Imagínate Imagínate Wey Que Para más Siempre creo que Cuando vemos Estas series Estas películas Yo creo que Vemos a esta gente Y decimos Wey Que joven Cabrón O sea Así fue De 18 A 19 años Así fue La pinche guerra Te imaginas Ese pedo Te imaginas Nosotros Arriba De un pinche avión Y órale Wey Nosotros tenemos Videojuegos Y tenemos cosas Para tener Esa media experiencia No Te imaginas Todos los 19 20 Y entrepado En una de esas Madres Imagínate Estás ahí En tu mapa Y de repente Hoyos en el avión Wey Y dices No mames O sea Si me paro Me den mano en la cabeza Me lo recordó mucho A esta Fury Que también se da en película Lo que Fury Si hace muy bien Es la La claustrofobia De un tanque Si Aquí lo hace muy bien En el avión también Wey Te digo que podría Cerrarlo un poquito También O sea Tienen que ser Así es el avión Si claro Pero también me dices Wey Como se meten Wey Y van 10 cabrones En un avión Un wey con unos mapas Cabrón Son dos wey De navegación Wey Otro wey ahí Como de mecánico No 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 Es un pequeño barco Es un barquito Wey Pero pues no Se pone bien feo Son nueve episodios Nueve episodios Nueve episodios De una hora De una horita Wey Un deleite La intro star Ya la viste toda No solo la pusieron dos No hay dos Está saliendo Una de la semana Cada viernes True Detective Ajá Pero que Que deleite Wey Que Vean las cosas Papás Si Si Papá bélico No tenemos Yo tampoco Pero Lo disfruto Yo si Con mi jefe Si la voy a ver Ya le dijiste Vela o que Es que puta Apple TV Apple TV es complejo Deja tu puta bélico La historia O sea hay gente Siento que muchas veces Como que las nuevas generaciones Están perdiendo De ese Genuino interés Por Por la historia Y saber de historia Es Neta Aprender Y no repetirla Wey No Y siento que a veces Son ciclos que regresan No Y Y La segunda Es la guerra más Aunque sea Famosa Más famosa Wey Y hemos visto tantas historias Pero realmente una historia En el aire es interesante Wey Y es raro Es hasta raro Es una historia que no se ve muy normal Porque los tanques Porque siempre hay historia Que es Normandía Wey Siempre Puede pasar Los de los barcos Los fighter pilots Hemos tenido bastantes De fighter pilots Pero este pedo De tanque De voladores Es White wings Wey White wings O sea Es Es algo Wey Es algo No quiere ver una peli De white wing Pues si Literal Es como ver Gold squadron Gold squadron Gold squadron No 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 Sebs Enesca Sebs Enesca Sebs Enesca El de gold squadron No No te gustó Está muy bien hecha Pero No la vas a seguir viendo ¿Ya acabaste de ver Monarch? No La perra Sí Acabé de ver For All Mankind Y si está Tú no acababas For All Mankind Justo estaba Estoy en el approach final No mames Es una Es una pinche Sufridera El último capítulo Es el último episodio Si fue así de Jesus Christ Más bien Severance Ahí viene la segunda Sí Ya están los reshoots Ahorita Yo creo que este año Espero Ah Por TV Quieras o no Digo Ese es el gran problema Como que O sea Todo el mundo tiene Netflix Sí por supuesto HBO era este Como servicio Un poquito más premium Que no todo el mundo tenía Y ahora todo el mundo tiene Y puede aprovechar Y ver todo Hacia atrás Y el caso Ahorita Apple TV Como que Tiene ese mismo Como feeling Es un servicio Más premium Para un nicho Más cerrado Que está haciendo Apuestas como muy específicas Y esto Todas estas Valen mucho la pena También le están empezando A hacer Shrinking 2 La segunda vez Ya no la vi Es como ir a terapia Esa madre Pero sí está Un gran par de support Un gran par de support Me gusta mucho Pero güey Se pone muy bien Ya viste quién es La Flower Moon Ya la subió No, no, no Está nada por sí Sí, sí, sí No voy a aprovechar Con todo respeto A la señora Scorsese O sea Es que la vi Dije Ahorita Ahorita dónde le meto Pero cuando vi Que era una historia real Te sabes cuarenta Te sabes cuarenta Te sabes cuarenta No, como que el fin de semana Es como Tres horas cuarenta Tres horas cuarenta Yo la vi un cachito Taneta Porque es tu mochita Pase al perro Yo la vi en el cine Hubiera querido Sí Sí, la sacaron En el cine Porque si no No pueden eliminarla Oigan No vieron ¿No vieron Maestro? Sí, yo vi Maestro ¿Te gustó Maestro? Pero no has visto The Holdover O sea Es que no ha salido O sea Le iber a ver ayer Le iber a ver ayer No, y te va a mamar ¿Sí? Me urge a verla Le iber a ver ayer Ojalá gane O el episodio de Smartless El de Paulia Martin Ah, no lo he visto Es que no lo he visto De The Holdover De The Holdover La quiero ver mucho Pero ¿Viste El Maestro? Sí, vi Maestro Me gustó mucho Bueno The Holdover ya le puedes decir A Leo Porque ya tiene un chingo Que le salió Bueno Este Leo También También ya salió La de Ferrari Que no vimos De Michael Mann Ya está Hay que verla ¿Sabes cuál vi, güey? Gran Turismo Y a ti te maman Ahí me maman La última Ni siquiera sabía Que había salido Una de las de Kenneth Braga De Hércules Podrot, güey Ah, la 3 La 3, güey La de Hunting en Venice Se llama Ah, qué verga Mira Esta La 1 es la chingona Claramente No quería hablar de Maestro La 2 es la que Está mejor esa O sea, está mejor esta Pero el pedo es que sale Tina Fey, güey Y como que rompe bien cabrón la película Porque no puedes verla sin reír Ajá, güey O sea No, o sea Es como que su personaje no sé Está bien raro, güey Sale Michelle Yeoh Y sale el güey de Fifty Shades Poirot El galán Pero, güey Pero, güey La verdad es que el Kenneth Braga Está increíble, güey O sea Director de Thor Está increíble, güey Está bien, güey Está Palomera Este Este Hunting in Venice Kenneth Braga No, no salen tantas pinches películas Es impresionante, güey De Harry Potter, güey Sería Hilderoy 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 Me encanta Mágica Tendría Tendría Se me dio un buen pro La descripción Brazos sin hueso También ahí De Harry Potter, ¿no? El maestro Hilderoy No, me encanta De capa De capa Increíble El Mágica Te juro Tendría Se me dio un libro Firmando Con la pluma voladora, ¿no? No, no, no No, no, mames Hilderoy 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 No, no, no Es en cuál Es en la de Cuadón, ¿no? O en la 2 En la 2 En la... Es en la 2 La cámara De todos Fíjate Oye, que No sabía que en él Andaba cagando Andaba haciendo popó En Universal Y vas al baño De Harry Potter Y está la niña Que llora En los baños Sí, está bien padre El baño, güey Está bien, sí, dije Acabó Porque hay una morrita Aquí llorando, güey Quiero ver el... El Gringo El Gringo Que tiene el dragón arriba, ¿no? Ese sí quisiera ver Ese está en Universal En Japón no está ese, güey Ajá, ajá Ese está en Universal No, en Orlando Orlando, güey Sí, sí, sí Porque en California tampoco En Japón es nada más La callecita, güey Muy bonita El... 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 Sí Y al final el castillo Que es una maravilla Creo que sí Pero en la de Orlando Sí se ve que es Una cachetada a la pobreza Y será, ¿no? Una cachetada Aún peor para la pobreza Bueno, True Detective True Detective Pues yo no le gusta A Pony no le está disfrutando A Pony no le gusta Yo le estoy disfrutando muchísimo Yo también Creo que... El setting está spooky El setting es de... El setting es de... El setting es... El que sea todo de noche Estaba listo para John Carpenter El setting es de... Es que es pura noche Para The Thing Ajá Para The Thing A mí... La música, güey Para The Thing Es una mexicana, güey The Thing para mí De todas las películas De Carpenter Es la más incómoda Para mí Pues es que... Porque The Thing Es como... Como güey Están en la nieve Están solos Y hay un puto bicho Hay un alien, güey Y todas las cosas Todas las transformaciones Que tiene como este alien Son grotescas A morir, güey Y fíjate que he visto O sea... Tanto... O sea... El póster El póster es una maravilla Los juguetes Pero luego las... Los juguetes De las deformaciones O sea... Del cabrón este Que... La araña La araña No, 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 no Entonces... No, no, no Le come la panza A las manos De repente Pues yo bien contento Dije, güey True Detective Jodie Foster Yo te dije Signing off the lambs Dije, esto va a estar Hannibal Lecter Esto va a estar un team Como más... Como... Diría que hasta Team más fino Y me encontré Con algo mucho más Visceral ¿No? Visceral Pero porque este ro Está padrísimo Y no esperaba ese rock Y luego a mí Cuando no me espero Esas cosas Me pone... Me tensa mucho Me tensa la tripa Me da náuseas Me da el estómago Le afecta al estómago Sí, sí, sí Es que sí está O sea, el setting de nieve Es muy incómodo Ojo Estaba medio cansado Está congelado Y me muero Estaba medio cansado No puede salir No puede salir No, más bien primero Ah, el segundo sí está Güey, y cada vez Se va poniendo La reta más despuja Pero sí O sea, tengo sentido Que sí se va yendo Como más Hannibal Pero Hannibal No, no llega al nivel De Hannibal No, Hannibal era Cosa seria No, no, no No, no está ahí Está todo medio Un poco paranormaloso Sí Pero está padre Sí, porque al final Pero no, lo de Hannibal Lo de Hannibal Pasa con algo En el capítulo 2 Muy bonito Pero es que aplican Mucho a la tradición O sea Muy buen cast Como al Es el Doctor Who Está muy padre Sale Doctor Who Sale uno de los Doctor Who's Que ese güey sale ¿Dónde sale? Ah, pues es el malo De Thor 2 Ah, sí Todo maquillado No mames Ese es el malo De G.I. Joe También güey Ajá, Destro Es Destro Sí Qué terrible dato Perdónenme Luego guardo unos datos Ahí Qué pintero amigo Si es Destro Es Destro Es Destro Es Destro Es uno de los Doctor Who's Sí, sí, sí Sí, sí Que aquí Si hay un fan de Doctor Who Nos va a putear Porque no sabemos Qué Doctor Who es Pero es un Ay, bueno Es el quinto Doctor Who No sé Bueno, X Pero Es algo muy extraño Para mí Van tres episodios De True Detective Lo están pasando Los domingos A las 8 de la noche Yo lo veo Ando como También lo estoy viendo Domingo 8 de la noche Ando como para comedias Para que me entiendan Ando como para O sea, imagínense Que yo vengo como de Me eché Día de la Independencia Y me eché Volcano Las dos en español Me eché Airplay Las dos en español Me eché Airplay Volcano Con Petroclo Troya, pendejo ¿Qué? 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 Uy, güey El otro día vi No, güey El otro día vi Un reel Que es el Héctor, güey Héctor, ahí como preparándose ¿Qué es? Es el Vana, güey Troya, qué buena es Y sale de tu tío Logan Roy, güey Claro Haganamenón Haganamen El otro El otro cabrón, güey Que es el Ojo Moody También El hermano El papá de Liam Blisson Ey Diez días ¿Viste? Viste The Airplay, güey O sea, ¿viste Troya? Ando ahí ¿Andas viendo Troya? Ando buscando Petroclo Ando mucho Troya, güey Fue sugerencia, la verdad ¿Te sugirieron Troya? Pues tú dices que andas Volcano Pues también te sugirieron Volcano No O sea, amaneciste y dijiste Tommy Lee Jones, güey O sea Imagínate y de repente Fui al baño O sea Estaba yo en el baño ¿Pipí o popó? Popó, ¿no? Y estaba yo en mi, tú sabes Mi teléfono, la chinga Y de repente yo a lo lejos Escuchando el tema De idea de la independencia Y dije No puedo creerlo Que en mi casa esté pasando esto Y yo no esté enterado Pites algo Le digo a Paulina, ¿no? Vaya mi señora Le digo ¿Estás viendo Día de la Independencia? Me dijo La esposa de Mariano No mames Me quedé a ver Día de la Independencia Y entonces luego me dijo Oye Jeff Gold Hay otras cosas Hay otros clásicos por ahí Está Volcano Y yo dije Volcano ¿Cómo se llama el presidente? Bill Pullman Bill Pullman, güey Es papi ¿No? Y el Y entonces El otro de los Quaid El loco Claro El loco Randy I'm back Pero ese, güey Es uno de los Quaid, güey I'm back Sí, sí, sí Qué pitero, güey Y la de Doña Kill Bill, güey La novia de ¿Cómo se llama? Bernita Fox Sí, ¿no? Ah, sale Bernita Fox Sí, es la de Kill Bill, güey La de mataron a Kill Bill Es Doña Kill Bill, güey La novia que era como stripper, güey De De la marquesina de Cinépolis Estaba mataron a Kill Bill Es este, Doña ¿Cómo se llama? Dos Dos Sí, es la de la que tiene la niña, güey Que la mata con Con el cereal, güey Sí, yo lo sé Pero ¿Cómo se llama La La personaje de Kill Bill, güey? Ah, no, güey Ah, este Black, güey No, a ver Black Mamba No, la otra Un maturman, güey Algo así Pero bueno Me eché de la independencia Y el domingo dije Para cerrar, voltano ¿Y qué sigue entonces? Bernita Green Es Bernita Green Impacto Profundo Yo creo que sigue a Armageddon Todo de humor para Armageddon Sí Toma Armageddon No, y aparte el otro El astronauta, güey Es que los ningunean Es un buen cast Es un buen cast Sale Buscemi Buscemi La discusión siempre va a ser Si Impacto Profundo o Armageddon Es que Impacto Profundo Me gusta Téa León y a mí, güey Téa León Impacto Profundo Trae a Si trae a Morgan Freeman De Presidente De Presidente No cualquiera, güey Armageddon luego está muy Over the top Voy a meditarlo No sé si pico de Dante, ¿eh? Así ando Ando como de clásicos Ando de clásicos Porque no No soportaría tú de tengo Ahorita no puedo Sancidar el domingo Bear Plane Bear Plane Más de poco, güey Órale Gracias, amigos Vámonos Para este episodio Muy bien Adiós Los Time Pilots Los Time Pilots Los Time Pilots